¡Aplausos! Estás agresivamente bella. Todo es por ti. Esa es tu belleza, es agresiva. Son mis curvas espectaculares. Voy a ver si me bajo un poco más y puedes ver algo, porque está complicado. Ahí no se ve nada. Que no hay nada. ¿Por qué llega Eva Rí a Colombia? Llegué a Colombia porque no me podía creer que en los últimos cinco años de mi vida todo estuviese relacionado con Colombia. Conocí a una persona muy especial en Londres, que era colombiano, y con la cual tuve una relación muy maravillosa. De pronto apareció Julio Sánchez en mi vida, ¿Cómo aparece Julio Sánchez? Pues Julio Sánchez, yo vivía en Londres y estaba terminando mi máster allá, y de pronto una persona por cosas de la vida me comentó que como fiel oyente a Julio le había llamado ese día para intervenir en el programa como oyente. Y me contó quién era Julio Sánchez porque yo no tenía ni idea. Entonces Julio como que le había interesado la opinión de él y lo había buscado por el interno. Entonces habían hablado por teléfono y yo le dije, mira, no te voy a pedir el teléfono de él porque sé que no, pero será que me puede regalar el mail. Entonces al día siguiente, como quien no quiere la cosa, yo le mando un mail, le expliqué quién era, le conté mi vida. Ahí me tiré, pero sin pensar en nada. Y a los 10 minutos yo estaba leyendo mis periódicos por internet cuando veo. Ha recibido la respuesta de Julio Sánchez Cristo y yo. ¡Wow! Así empezamos. ¿Y qué es lo que más te gusta de Colombia? ¿Estás a gusto en Colombia? Pues si estoy, no voy a decir lo feliz que estoy porque a mi mamá ya le ha matado el susto, pero no, estoy muy feliz, me encanta todo. Yo creo que en el fondo somos muy parecidos, nos gusta la familia, nos gusta salir a comer, nos encanta la rumba, somos como muy felices, muy cariñosos, muy familiares. Me gusta todo. Es que no es por la ambona, como decís aquí, ni nada, es que estoy muy feliz. ¿Estás contenta? Y me pagan por hablar m*** de televisión. ¿Qué es lo que más envidias de las mujeres colombianas? Uy, que son todas demasiado bonitas. ¿Sí? Una bienacaiza compleja de verdad. Sí. ¿En España también hay mujeres muy guapas? No, pues sí, no voy a decir que la mujer española, también de pronto porque yo estoy acostumbrada a ver lo español y obviamente a uno siempre le gusta lo que no está acostumbrado a ver. A mí me encanta esa belleza de piel color oscura, el pelo negro, me encanta eso. Y yo estoy, o sea, las colombianas son muy guapas para qué. Además, son más guapas que los colombianos, hay que decirlo. Sí, sí. ¿Qué le quitarías o qué no te gusta de las mujeres colombianas? Creo que lo que no me gusta, y que me perdonen porque no es una crítica, es mi forma de verlo, no me gusta que aquí la mujer colombiana anda como muy pendiente de su físico, de estar bien, de su belleza, que es una presión que la sociedad le impone. Yo creo que nosotras deberíamos ser más frescas y nos debería, el hombre colombiano no debería exigir eso a la mujer, no es culpa de la mujer, es culpa del hombre que nos exige estar todo el tiempo perfectas. Pero hay una presión. Claro que hay, el colombiano ve, uno quien ve en televisión, son todas mujeres espectaculares, con los pechos así, impresionantes, y son gente, y yo lo siento también por criticarlo, pero la mayoría son reinas de belleza, que no digo que lo hagan mal, pero entonces, ¿qué pasa con las que han estudiado periodismo, que de pronto son más bajitas, con menos cita, con menos cita, más gorditas, no tienen derecho a trabajar? Me parece que sí, porque lo han estudiado. ¿Tenemos muy moralistas los colombianos? Sí, de puertas para afuera. No, todos tenemos moral, obviamente, yo también creo que hablo más de lo que luego realmente soy, todo el mundo tiene una moral y todo el mundo ha sido educado en unas bases, pero sí es cierto que aquí hay como un cajón y está todo como más encerrado y hay cosas que a uno le da miedo hablar y mira que deslenguada, no, pues lo que te digo, yo creo que decir p*** no es malo, porque el p*** me parece muy bien el que quiera decir cola, pero no pasó nada, hay cosas peores en la vida, yo creo que uno tiene que ser más relajado y más fresco. ¿Qué es lo más blanco de Eva? Entonces no me vayas a contar qué es lo más negro. Lo más negro de Eva es que yo creo que a veces es un poco descarada, pero no, yo creo que, de verdad te digo, yo creo que negro, negro de Eva tampoco hay nada, pues yo creo que no soy tan mala persona como para tener algo tan negro, pues tengo ahí mis grises. ¿Un tema favorito tuyo es el sexo? No, pero es algo que sé que como la gente no está tan acostumbrada a hablarlo, me gusta bromear sobre ello porque yo pienso que esas cosas que son tabúes, uno las debería hablar tranquilamente, sobre todo cuando todos practicamos el sexo, porque que levante la mano el que no lo hace. ¿Viste? Saliste un día, me acuerdo, en unas fotografías muy lindas de la revista Cromos. Cromos, ¿tú te pelotarías para una revista? No. Tocó madera, pero no, yo la verdad, verdad creo que no, me lo han ofrecido y he dicho que no. Primero, seamos sinceros también, porque esto no está como para verlo en pelotilla, a no ser que el que haga el Photoshop trabaje bastante. Sí. Pero yo creo que una no necesita de verdad desnudarse para nada, sobre todo teniendo en cuenta que yo no veo revistas con hombres desnudos, hasta que nos desnudéis vosotros, yo no me desnudo. Pero es decir, si empelotamos a César, ¿te empelotas tú? De pronto, ahí, dale, pregúntale a César a ver si se empelota, entonces voy yo detrás. ¿Cuál sería la gran característica, la gran definición de un buen amante? Hay que tener confianza, pero sí, yo creo sobre todo el que se preocupa porque una tenga placer primero y luego viene él. Yo creo que ese es el buen amante. Ese es el buen amante. ¿Y los colombianos seremos buen amantes comparados con los españoles? Ay, Dios mío, me vas a hacer comparar. Mi mamá, menos mal que está en España. No, la verdad es que yo creo que realmente no hay definición tampoco del buen amante y del mal amante porque depende. Yo puedo estar contigo y pensar que eres lo máximo y puedes estar con ella y él pensar que nada, que José Gabriel, cero. Entonces yo pienso que depende también de eso. Yo no me quejo, yo hasta ahora, pues me ha ido bien, lo que te digo también. Obviamente cuando uno entra en confianza, con paciencia y la madurez también te da el tu estar más segura de ti misma, de tu físico y como que una se deja llevar más al principio, es como más difícil. Pero yo, la verdad, mal amante decir mal amante, yo creo que... Para ti el juego del amor es un juego de paciencia, de caricias, de... Pues obviamente hay momentos del aquí te pillo y el aquí te mato, pero a mí muy pocas veces me ha pasado eso. El aquí te pillo, aquí te mato es el cuicli. El cuicli, el... Vamos aquí, me levanto, pum, hecho, acabo, chao. Pero... ¿Y eso existe cómo? ¿Eso es en dónde? ¿En los aviones? En los bares, en los supermercados, no sé. Cuicli uno lo puede tener en más. Ahora aquí en comerciales podemos tener un cuicli cuando quieras. Pero la verdad yo soy más de... A mí me encanta con tiempo, con paciencia, con cariño, con la persona con la que yo estoy a gusto. Por eso te digo que yo creo que hablo más de lo que luego soy. Pero bueno. Pero bueno. ¿Tú te ves casada con hijos? Sí, cada vez lo veo más cerca. Pues no es que lo vea cerca, pero sí cada vez lo veo más posible. Pero dices rico. No, pero claro, si yo nunca he dicho que el matrimonio sea feo y tener hijos tampoco. Ah, pero entonces si tú consigues el... Pues al que yo piense que puede funcionar y que los dos somos el uno para el otro y que obviamente tenemos nuestros problemas porque yo ya estuve casada y sé lo que es eso. Rico y tener hijos me parece maravilloso o incluso no tenerlos, adoptarlos, me parece una opción que yo creo que tiro más por esa que por la otra. Perfecto, perfecto. Pero sí me veo con familia. Te ves con familia. Bueno. Como estamos en Navidad, Evita Rey, te voy a pedir un gran favor. Ahorita yo voy a entrevistar al papá de Papá Noel. Yo quiero que tú lo impresiones porque yo quiero que tú seas mamá Noel. Entonces te traje un vestido de mamá Noel y te traje tu gorro de mamá Noel. Ay, Dios mío, ¿y yo entro ahí? ¿Tú cabrás aquí, sí? No sé, con estos pechos tan grandes no sé dónde los voy a meter. Bueno, sin respirar, pero... Exacto. Bueno, si no, cogemos un villacico para la entrada magistral de cesarión de Eva Rey como mamá Noel. ¡Pega, pato, bopi! Ustedes habían visto una mamá Noel más linda que Evita Rey, ¿no? Que está sin respirar porque no entra en el traje, pero es dato perfecto. Pero mira, y tu bustico te cupo ahí. Pues si no entra, ahí sí teníamos problemas. Bueno, oiga, te ves perfectamente linda, pero ven, te cuento una cosa. Tengo entendido que cuando tú estabas en España tú querías conocer a dos grandes personajes. Uno, Yamida Matt, a quien tuviste la suerte de conocer tan pronto llegas, entras en contacto con él, tiene una gran química, una gran empatía, y te vas a trabajar con él. Y el otro era Poncho Rentería, pero te agarraste con Poncho. ¿Qué pasó? No, no me he agarrado con Poncho. Simplemente pasó que nos invitaron a una cena de ch... en el Museo Nacional íbamos un grupo bastante reducido de gente. Yo estaba allí. ¿Cierto? ¿En qué te estoy contando si tú estabas allá? Pero bueno, para la gente que no estaba. Sí. Entonces, pues no te voy a pedir si yo tenía razón o no, que yo sé que la tenía, pero bueno, independientemente, yo me acuerdo que antes de la cena nos dieron una cata de whiskies, que eran cinco whiskies diferentes, como tú recordarás, y había un tipo allá, que creo que era venezolano, que era el experto en whiskies y nos hizo un recorrido por todos los whiskies hasta llegar al ch... que se supone que es el mejor. Entonces, claro, obviamente, uno cuando va a comer gratis tiene que pagar un precio así como sea. Sí. Entonces, por mucho que a uno le parezca un rollo lo que el tipo estaba contando, que no se demoró ni diez minutos, a los tres minutos Poncho ya estaba, pero ¿podemos beber? Bebamos. Y bebió. Entonces, el tipo se quedó callado y retomó. Poncho volvió a decir no sé qué, se levantó, se devolvió a los cinco minutos, bueno, esto se puede acabar ya. Entonces, el tipo ya cortó el rollo, al final dijo, ir a por el s*** ya directamente, es más, luego se pasó por donde estaba mi grupito y nos dijo que él tenía más cosas que decir, pero pues que debido a la impaciencia de la gente. Y te acuerdas que quien observía el menú luego era que... Sí. Y le pasó exactamente lo mismo, nos empezó a explicar sobre qué iba el menú y Poncho lo cortó diciendo, bueno, ¿podemos comer ya? No sé, pero era la primera vez que yo veía a Poncho y eran tantas las ganas que tenía de conocerlo que me pareció tanto el irrespeto, porque por mucho que uno esté aburrido, es como si a mí ahora empezó a ir murmullo. Es la primera vez que lo conoces. Yo nunca lo había visto y coincidió allá y es más, yo pensaba acercarme más tarde. Dije, no. Y lo golpeé en la columna que yo tengo y pues conté eso. Y contaste eso. Yo quiero hacer contigo una cosa que es mucho más audaz, mucho más impactante que pedirte el favor, por ejemplo, en mi invento, por favor, Eva, desnúdate. Es que la respuesta iba a ser no. No, yo sé que no te desnudarías y además serían incapaz de hacerlo. Pero por eso te digo, voy a hacer una cosa mucho más audaz que eso. Me estoy asustando. Pero es mucho más audaz que eso. A ver, cuéntame. El país entero siempre ha querido ver a Eva Rey así sea por unos segundos sin botas. Y te traje unas botas de regalo. Yo lo sabía. Yo por qué sabía, por qué tenía la intuición. y te traje unas botas de regalo. Preciosas. Bueno, pero ahora sí que voy a quedar. Menos mal que los calcetines no están rotos. Pero no me van a ver sin botas. Sí. Y menos mal que estoy depilada también que me acabo de acordar. Pero me vais a ver en calcetines de deporte. Sí, sí. Y no hago deporte, pero pues, espero que estén limpios. Me digo, antes... Ah, no, perdón, perdón. Yo ya iba, es que quiero pasar esto ya. Vete, vete, quitármelo, dale. ¿Dale? Dale, quítate. Porque si quieres me las puedes quitar tú. No, soy malo para quitar las botas. Ah, yo quito las botas, pero el calcetín no. Ah, pero me tengo que quitar el calcetín. No, ah, no, 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 porque la bota va perfecta. La bota va con bota. Calcetín blanco de deporte. Es precioso. Ahí está lindo el calcetín. Oye, pero las botas... No, las botas no. ¿Que las elegiste tú para mí? Claro. Mira, mira lo lindas. Mira. Lo máximo. Es lo máximo. Lo máximo. Pero ya me las quedé. Claro. Miras tus botas. Lo máximo. Muestra. ¿Cómo te ves? ¿Sí o no? Ahí está. Un aplauso. ¿Te gustan tus botas? Me encantan las botas, es más. Divinas. Estas se quedaron acá ya. Estas se quedaron ahí y son las botas de Eva Rey de yo José Gabriel. Y escúchame, son muy lindas. Para tu blanco y negro te las cogí blanco y negro. Blanco y negro. Pero veo que más negro que blanco, no sé por qué. No, no, por la parte negra, ¿no? Por la parte negra. Por la parte negra. Sí, porque por la parte blanca son como blancas. Porque la blanca es tu compañera. Es Carolina. A veces te cambiamos, pero... Bueno, ¿sabes quién está con otro? No. Poncho Rentería. Ponchito, ¿qué hubo? Yo esperaba un aguinaldo bonito de Eva para mí y resulta que me acaba de aventar al infierno por un incidente de mala educación que yo tuve. Fue mi culpa. Yo venía con cinco whiskeys en la cabeza y dos amigas. Me encontré con José Gabriel en el Museo Nacional. Tenía cinco whiskeys en la cabeza. Quiere decir, premedicado. Hombre, y de verdad que llegué con mucho afán de tomar whisky. Y este respetable embajador de la firma de whisky de Escocia nos contaba de los valles y de la malta y de las aguas y las montañas de Escocia. De verdad que yo estaba de desmayarme porque yo ansiaba tomarme un whisky hasta que cometí una humana impertinencia que fue interrumpirlo y pedirle permiso para tomarme el whisky. Si eso molestó a Eva Rey, yo le presento otra vez excusas. Lo siento mucho porque es que es una vieja que yo admiro mucho. Para mí me llaman más libertades en Colombia. Es una vieja sensacional. Me gustan sus botas, sus rodillas, su minifalda, su acento, su impertinencia, su invitación a la libertad femenina. Yo soy un irreductible enamorado, comillas, irreductible enamorado de Eva Rey y me gusta que esté en Colombia y ojalá se nacionalice para lanzarla a la política y volver la alcaldesa de Bogotá. Oiga, Eva, tú como estás recién llegada de alguna manera a Colombia y yo que conozco a Poncho Rentería desde que nací yo prácticamente, si algo es Poncho Rentería es sencillo y es noble. Él te ha pedido disculpas. Yo te voy a pedir un favor, Eva Rey. Dígame. Tú lo perdones. No, de todas maneras aquí te vamos a sabotear. Pero Poncho y yo ya nos hemos visto después de todo eso y ya nos hemos visto. Eso sí no me gusta. ¿Cómo? No, tú lo perdonas. Yo lo perdono. Sí, pero no te me veas con Poncho Rentería. Ah, no, nos vimos pero una vez nada más quedó así fue el cuicli y no volvemos a repetir nomás. Pero no nos perdonamos. Ya no me cojas confiancita ahorita por cuenta que vas a hacer las paces con Poncho Rentería. No, pero si tú sabes que de todas maneras Poncho Rentería allá y el amor conmigo es otra cosa. Pero por eso es que el amor es una cosa y el sexo es otra eso también hay que entender. Ah, carajo. O no, Poncito. Estoy de acuerdo personalices porque tú eres una mujer de un amplio corazón de una mente amplia una vieja civilizada con personalidad que le serviría mucho a este país tener en las filas femeninas. Y repito ojalá para alcaldesa de Bogotá. Muy bien. Ay, mi cariñito. Ponchito, un abrazo y millones de gracias. Y un beso grande para Eva Reyes que pareció gustadora. Ponchito, que no que él y yo ya habíamos hablado bueno, que de todas maneras que he de decir que después de la columna que me devolviste donde decía que todo esto se debía a que Eva tenía un novio del Opus Dei que le había prohibido la minifalda y el trago. Oye, que todo el mundo me ha llamado a preguntarme si tengo un novio del Opus Dei que ya te vale. Que te mando un besito que yo también te quiero mucho ya lo sabes y que nos estamos viendo. Y mucho. Vale, mi niña. Y pasado mañana te llega una caja de vino y aguinaldo de mi parte. Pero mucho vino. La mitad. Vale, linda. De hecho, la muerte es José Gale. La mitad, porque yo volví en la paz. Un besito, cariño. Feliz Navidad. Para ti también con muchos besos. Un abrazo, Conchito. Te quería ver así de mamá Noel. Un aplauso.